Quick Generation Queremos pasarlo bien, no ver ni un minuto más Hacer mil cosas a la vez, nada ya nos va a frenar Somos muchos, ya lo ves, y cada vez veremos más Queremos el mundo sin perder el tiempo, lo queremos todo, lo queremos esperar Quick Generation Quick, 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 somos Dance Quick Nos divertimos, no esperamos ni un momento Quick Generation Quick, 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 somos Dance Quick Nada nos va a parar, es nuestro plan y tú eres de los nuestros Eres de los nuestros Quick Generation Quick, 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 somos Dance Quick Nos divertimos, no esperamos ni un momento Quick Generation Quick, 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 somos Dance Quick Nada nos va a parar, es nuestro plan y tú eres de los nuestros Eres de los nuestros Que nos va a parar, es nuestro plan y tú eres de los nuestros